1, 2... Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Angelo45Q y bienvenidos a mi canal Bueno, hoy vamos a estar haciendo, haciendo porque tengo una invitada especial Y bueno, que pues no quiere que no muestre la cara, pero bueno Bueno, estas son como que las cositas chuchitos Y vamos a estar ocupando para hacer esta manualidad Y bueno, no sabemos si va a funcionar Ya se nos quemó Es que compramos, mi amiga compró este papel Y pues vamos a ver si funciona El papel alba nene ¿Qué papel le había dicho? Encerado, ¿no? El que se necesita es papel encerado Ajá, el que se necesita es papel encerado Pero vamos a ver si este papel funciona Esperemos que sí Entonces, estos son como que los moldes Pero hay unos que están quemados Ay, fúchila Por ejemplo, este está quemado Entonces, como que nada más los que están paraditos se van a poder ocupar Los que están quemados Entonces, no te vayas a cortar Bueno, aquí Tengo a mi invitada Así, nada más queda tener una posición para que no sea tan difícil ponerlo Y bueno, ella ya está empezando a hacer su manualidad Aquí Tenemos, bueno, lo que necesitamos Los materiales Pues estos chuchitos de plástico Una plancha Y pues el papel encerado ¿Qué compras? ¿Alba nene? Alba nene Alba nene Bueno, si no me gusta la tienda de la papelería Ajá Doña Nelly Gracias Papelería Bueno Ay Entonces, pues No sé que vaya a ser mi invitada De este lado Yo voy a hacer una estrellita para ver si funciona Pues nuestro Nuestro papel Nuestra manualidad Nuestra manualidad Entonces Está un poquito alta Pero vamos a Tratar de bajarla Uy 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 No se pudo bajar Así que lo tendré que hacer así Pero bueno Ya vamos a hacer algo aquí Tiene la pierna Pero es que Como está un poquito alto El tripié Entonces no puedo ponerlo Entonces vamos a ponerlo aquí Al ladito mío Míralo Ahí está Ahí está pues la mano de mi amiga Ajá Entonces pues vamos a hacer alguna figura Ajá No veo Es que estoy checando aquí Que se vea bien Ajá Así que bueno Vamos a empezar haciendo pues Yo voy a hacer una estrellita Una estrellita A ver si me sale O sea que la voy a hacer mini Porque me da Me da nervios Que no vaya a salir Primero voy a empezar Con algunos azulitos En el Digamos que en la cajita hay más Pero Pero de mientras sacamos aquí Para distinguir fácilmente Los colores Y bueno Para no estar Vamos a ponerlo A ver Vamos a ponerlo Chichitos Chichitos De plástico Ahí Cuando lo edite Le pongo zoom Bueno Pues aquí estamos Haciendo De mientras Les voy a poner pausa Y cuando ya Cuando haya Algún avance Pues les grabamos A ver De mientras Está el mío así Y el de ella Pues está Vamos a hacer esto Ok Ya llevamos un ratito aquí Haciendo varias cositas Por ejemplo El mío Será como una gema Azul Con verde Y aquí está Mi amiga Y pues yo estoy haciendo Como un circulito Un circulito Como que de varios colores Como digamos Que el caparazón Un caracol Digamos Como que gira De colores Pero bueno Ok Ya es hora de la verdad Para no ser tan largo Este video Entonces De mientras Vamos a hacer El primero Y si sirve Pues seguimos Haciendo más Si no pues Ni modos Ok Vamos a utilizar El papel El papel Vamos a cortar Un pedacito Ahí viene Tenemos nuestras tijeras Y bueno Vamos a cortar Tijeras Cuidado Al menos Como un cuadrito Como este Molde Digamos Para que no sea Tanto Pero vamos a ver Si funciona Esperemos así Yo de mientras Voy a conectar La plancha Ok Como de este tamaño Aproximadamente Para que Pues No sea tan largo O tan grande Aquí está nuestra figurita Mi figurita En motion A ver Voy a voltearla Ok Aquí está nuestra figura Si quieres Vamos a ver De mientras Voy a guardar A ver 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 Ay dios mío Qué nervios Se va a quemar La niña A ver A ver Tú graba aquí A ver Que no se vaya a caer Encima Ahorita se descompone La punta Ya Estoy haciendo tanto Espérame Una Dos Tres Ay no Apúrate Ya A ver Ya estamos pasando La plancha Todo bien Todo bien Ay Ángela Cuidado Ay Y creo que no está Haciendo nada de efecto Pero bueno Escucha el sonido Más cerca Más en la cámara A ver Creo que sí está haciendo Creo que sí se está haciendo Ángela se está comando La mesa Creo Creo que tenemos que Ay Ángela Ya mejor Igual a mí Ay Qué No sirve No sirvió No Ay no Eso qué No Sí sirvió Mira Esto se estaba haciendo Oh my god Ahora me toca a mí A ver Creo que los de brisa Como es más chiquito Creo que sí se va a hacer Por ejemplo esto Esto fue lo único Lo único Que se hizo No No Ten cuidado Porque Ahora Ok este fue un fail Así que lo voy a tirar Sí Sí Así que vamos a ver Mal Nos tiene que quedar algo así Entonces El corazón a ver si se hace Ten cuidado que está caliente La plancha Si me trocuto Ángela Ok Demos de suerte A brisa Ay Se está comando Ángela Parala Chécala Chécala Ábrela Ábrela A ver Pásasela así Oh sí Sí se está haciendo Sí se está haciendo Así Hazle Como si estuvieras planchando Pero bien suavecito Se está a lanchar Creo que yo no Creo que sí se está haciendo Se está haciendo Sí se está haciendo Brisa Ay Me quedó Sentí el vapor en mi mano Ten cuidado Todo esto con precaución Todo esto con precaución de los padres Así se hizo Mira Esperemos Creo que sí Sí se hizo Ten cuidado que está caliente Ahora Ahora pues los despegas Vamos a esperar a que se seque primero Entonces vamos a echarle los El soplido mágico Pues si realmente funciona o no Tenemos que despegarlo Y sí Yay Yay Miren el corazoncito Pues si su brisa Y su H De la buena suerte Así que pues como sí sirvió Vamos a hacer otros Y pues al final Yo se lo voy a hacer Ok Ya tenemos algunos avances Bueno ya terminamos de hacer las finalitas Aquí yo hice como un solecito Y una luna y algunas florecitas Les hice una M Una Y Una B Y una S Un 5 Ah un 5 Es que también parece ese Pero bueno Ahora me va a tocar a mi plancharlo Y se me olvidó calentar la plancha Pero Vamos a empezar con el solecito Así Y lo aplastas con la plancha Así A ver No Ok Ya son de que ya se calentó un poquito Así que Ahí deja Vamos Ya Creo que ya está Ya se está quemando de masa aquí Y es que saca bien Espérate Espérame Ahí está A ver Me iré dentro Ya que si no Ok Creo que ahí debe de ser Ya pero no Ya no se va a poder Ya se se salió esto todavía Pero ok Queda como a la mitad Pero está bien Ay ¿Qué cierto? Ya Ya Ok El mío ya quedó Medio sol Ahora va a brisa Vamos brisa Porque ya no tengo tanta tilda Todavía faltan estos A ver Esperemos Ok Las de brisa ya se están haciendo Ya Ya Creo que ya está Sí Ganchitos 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 No Sí Aquí está Uy A A A A A ¡Gracias por ver! Bueno, espero les haya gustado este video Está súper padre esta idea Para no aburrirse en la cuarentena Hacemos así como que figuritas Bueno, mi amiga misteriosa Saldrá próximamente para que se le quite El miedo después, de mientras así Así para que Pues, como que prácticamente Se le vaya quitando el miedo Bueno, nos vemos, hasta la próxima ¡Bye! ¡Miren qué bonitos Quedaron! ¡Suscríbete al canal!